¿Qué onda, Michel? Oye, este... Pues yo la verdad es que yo quiero ser Goyo Puma. O sea, es mi gran sueño ser Goyo Puma. ¿Qué me hace falta para ser la botarga de nuestros Pumas? 50 millones de neuronas. Órale. Oye, ¿pero qué pasaría con el equipo? ¿Qué pasaría con Pumas si yo fuera Goyo? Seguramente perderíamos también esencia, ¿no? Perderíamos esencia. Hombre, no, porque... O sea, yo creo que al equipo sí le gustaría que yo fuera Goyo Puma. Que no queremos, entonces, la familia Puma no queremos... Oye, pues a ver, dime, dime, Michel, pues, ¿yo? O sea, ¿yo qué soy para Pumas? Lo menos que no. Oye, pues dime, a ver, ¿qué sería de Pumas sin mi apoyo? Vamos a competir mejor. Bueno, pues ni hablar. O sea, voy a seguir yo apoyando al equipo. Gracias, Goya Universidad.